¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen miércoles para todos. Y aquí estamos para actualizar un poco la perspectiva de lo que queda a lo largo del resto de la semana con respecto al tema de las lluvias y tormentas. Lluvias y tormentas que han sido bastante importantes durante la madrugada de hoy, en la jornada de ayer, con fenómenos de variada intensidad y que ahora se va moviendo hacia el noreste del país. Ya queda poco, algo en la provincia de Buenos Aires, pero muy acotado entre ríos, pero fundamentalmente la zona más comprometida con las lluvias va a ser la zona de Uruguay, que puede llegar a tener todavía algunas tormentas fuertes. Y ya después el resto, fíjense que va entrando en condiciones de tiempo estable, incluso van aflojando las nevadas en zona cordillerana del sur argentino. Todavía siguen activas sobre Chubut, Río Negro y Neuquén, algo en la provincia de Mendoza, pero ya mucho más débil, mucho más aislado. Y después gran parte de la zona central ya está teniendo condiciones de tiempo estable, solo queda un remanente sobre el sur del litoral con tormentas de moderada intensidad. Todavía al norte hoy no llegan las precipitaciones, van a estar llegando a partir de mañana. Y todo esto con un gran contraste térmico, una parte norte del país con valores muy altos de temperatura y una parte sur que va marcando valores muy bajos. Fíjense toda la parte sur con marcas máximas que apenas van a estar entre 4, 8, 10 grados como mucho, mientras que sobre la franja central hablamos de temperaturas máximas que van a estar entre 18, 20, 22 grados. Córdoba, Santa Fe con temperaturas entre 24 y 26 grados y una parte norte con valores muy elevados entre 32, 34 y hasta 35 grados, especialmente Chaco y Formosa. Con respecto a la jornada de mañana, bueno, se ve como todo el sistema se va moviendo hacia el noreste, quedando sobre el norte de Santa Fe, corrientes, norte de emisiones, entre ríos, lluvias y tormentas de variedad de intensidad y otra vez el norte de Uruguay, junto con el sur de Brasil, la zona que puede llegar a tener los eventos más fuertes. El resto del país, tiempo estable, fíjense, toda la Patagonia, toda la zona central, lo único que podemos llegar a tener es algo costero, muy aislado, en la provincia de Buenos Aires y después la parte norte mostrando las lluvias y tormentas sobre el noreste argentino, aunque lo más importante será Uruguay y sur de Brasil. En cuanto a las temperaturas, bueno, mañana heladas en la parte sur del área pampeana y toda la región patagónica, heladas fuertes en la Patagonia, heladas débiles en la parte sur del área pampeana, recuerden que el viernes prácticamente toda la región pampeana va a estar registrando heladas de débil a moderada intensidad y en la parte norte las mínimas que van a estar oscilando en el orden de los 16 y 18 grados, con lo cual no hay riesgo de helada para el norte argentino durante el día jueves. Máximas, un poco más parejas en todo el país, valores que van a estar oscilando en la parte sur en el orden de los 4 a 8 grados, Franca central, un promedio de máximas que van a estar rondando entre 14, 16 y 18 grados, aumentando hacia el norte y recién encontramos valores de 20, 22 grados en la parte norte, salvo Formosa, que es la única zona que puede llegar a tener temperaturas en el orden de los 32, 33 grados, pero ya de manera mucho más acotada. Y para ir terminando vamos a ver viernes, sábado y domingo, viernes ya con condiciones de tiempo estable casi les diría que en todo el país, fíjense, toda la región patagónica, toda la franja central y casi todo el norte, porque del norte Formosa, Chaco, norte de corrientes y misiones, pueden tener todavía alguna precipitación en forma dispersa, pero el resto con tiempo totalmente estable. El sábado es casi el mismo panorama, con el aire frío instalado en la zona central y las lluvias y tormentas ubicadas sobre el noreste del país, el resto con tiempo totalmente estable, tanto sur como el centro y también el norte argentino, salvo la zona del NEA que va a tener estas precipitaciones en forma aislada. Y por último, día domingo, casi con el mismo panorama, digamos, que tenemos la única diferencia, algo de inestabilidad sobre el centro-oeste patagónico, el oeste de Chubut, el oeste de Río Negro, que son los únicos lugares que pueden llegar a tener alguna precipitación en forma aislada, toda la franja central con tiempo estable y solamente algunas tormentas aisladas sobre el noreste argentino con la provincia de Chaco, Formosa, corrientes y misiones siendo el núcleo principal de estas lluvias, que no son demasiado abundantes, pero que van a estar presentes durante el próximo domingo. Con este panorama completamos el periodo de lo que resta de la semana, tanto en lluvias como en temperaturas. Recuerden que nos pueden seguir las actualizaciones que hacemos a diario en la pantalla de Canal Rural y si no en nuestra web, www.elrural.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!